Con muy buen ánimo y siguiendo las instrucciones de su director técnico, el Capi Ayala, los chapulineros de Oaxaca trabajaron este día jueves con miras a su próximo encuentro donde recibirán a los jaguares de Chiapas en el Estadio Benito Juárez. Bajo el sol, que caía a plomo sobre la cancha de las instalaciones deportivas de MRCI, ubicadas en Tlacocha Guaya, jugadores y cuerpo técnico trabajaron en conjunto para la fecha 3 de la segunda división Premier. Uno de los objetivos, mantener la posición de honor del grupo 3, la cual después de dos fechas les pertenece gracias a un empate y una victoria, y con 5 puntos se mantienen en solitario encabezando al pelotón de 16 equipos. Por otra parte, el trabajo que hasta estos momentos han realizado es con miras de obtener su primer triunfo en casa, el cual les fue negado en tiempo de compensación de la primera jornada cuando por un descuido terminaron 1x1 contra el Athletic Club Morelos. En lo que respecta a jaguares de Chiapas, el equipo de la selva después de dos jornadas se mantiene con dos unidades en el grupo, empatando contra Petroleros de Veracruz y Playa del Carmen. Así que con trabajo físico y táctica fija, los chapulineros cerrarán filas el día sábado para alistar el once titular que saltará al rectángulo verde buscando darles alegrías a su afición y mantener el paso en búsqueda de un ascenso. En punto de las 12 horas, este domingo 30 de agosto en el Estadio Benito Juárez. La entrada costará 10 pesos para los adultos y los niños entrarán gratis. Con imágenes de Manuel Gris, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Gracias. Gracias. Gracias.